Evangelio del día jueves 5 de diciembre de 2024. Jueves de la primera semana de Adviento. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7. Versículos 21 y del 24 al 27. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó, porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Palabra del Señor La palabra de Dios, el día de hoy, en el Evangelio según San Mateo, nos muestra a Jesús diciendo quienes entraremos en el reino de los cielos. Nos incluimos todos. ¿Por qué? Porque queremos participar del reino de los cielos. Dice, aquel que cumple la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. El que me diga Señor, Señor, no es suficiente para entrar al reino de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer para entrar al reino de los cielos? Y el Señor nos pone dos ejemplos extraordinarios. Uno, el del hombre prudente que construye sobre roca, que Jesús lo asemeja a aquel hombre que pone en práctica sus palabras o su palabra. Y al imprudente, aquel que escucha la palabra de Dios y no la pone en práctica, es como quien construye una casa en arena. Desde luego, la casa construida en roca permanece y frente a las crecientes, las aguas, las lluvias y todas las inclemencias del tiempo sigue de pie. Sin embargo, la casa construida simplemente en arena acaba por ser destruida. Jesús habla de la voluntad de su Padre como lo más grande que podemos hacer para poder entrar en el reino de los cielos. Y cumplir la voluntad de Dios es algo que significa renunciar a nuestra propia voluntad. ¿Cómo vamos a edificar nuestra casa si no cumplimos la palabra de Dios? Es decir, ¿cómo vamos a edificar nuestra alma? ¿Cómo nos vamos a preparar hacia la vida eterna si no cumplimos la voluntad del Padre? Es muy importante que nosotros tengamos una consistencia en la vida. Y que por eso cumplamos la voluntad de Dios que está fundada en los mandamientos. Cumplamos los mandamientos, vivamos los sacramentos profundamente. Cumplamos las virtudes y vivamos conforme a nuestro estado. Aún así, aún ya en nuestro estado cumpliendo todo lo demás, tenemos que tomar en cuenta a Jesús en nuestra vida para preguntarle, ¿qué tú quieres que yo haga? No hagamos nada sin contar con Jesús. Inmitémosle a Él en la forma en la que Él realizó y cumplió la voluntad de su Padre. La voluntad de Dios es la brújula que nos indica en todo momento el camino que nos lleva a Él. Es, al mismo tiempo, el sendero de nuestra propia felicidad. El cumplimiento del querer divino nos da también una fortaleza para superar los obstáculos. Dios, qué alegría poder decir al final de nuestros días, he procurado siempre buscar y seguir la voluntad de Dios en todo. No nos alegrarán tanto los triunfos cosechados, ni nos importarán demasiado los fracasos y los sufrimientos padecidos. Lo que nos importará, y mucho, es si hemos amado el querer de Dios sobre nuestra vida, que se manifestó unas veces de modo más general y otros de forma muy, muy concreta. Siempre con la suficiente claridad, si no cegamos la luz del alma, que es nuestra conciencia. Educar nuestra conciencia y usar de los sacramentos para limpiar y para iluminar nuestra conciencia es lo que Dios quiere. El cumplimiento amoroso de la voluntad de Dios es, a la vez, la cima de toda santidad. Todos los fieles cristianos, en las condiciones ocupacionales o según las circunstancias de su vida, y a través de todo eso, se santificarán más cada día si lo aceptan todo con fe, como ha venido de la mano del Padre Celestial y colaboran con la divina voluntad. Eso mismo dice Jesús respecto de la voluntad del Padre. Y se lo dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, toma todo lo que te suceda, bueno o malo, como ha venido de mí. Es aquel donde se demuestra, es ahí donde se demuestra nuestro amor a Dios y también el grado de unión con Él. Y el Señor nos manifiesta su voluntad a través de los mandamientos, como ya lo mencionamos, de las indicaciones, consejos y preceptos de nuestra Santa Madre Iglesia y de las obligaciones que conlleva la propia vocación o Estado, según lo hemos mencionado. Reconocer y amar la divina voluntad en esos deberes nos dará la fuerza necesaria para hacerlos a la perfección, para buscar la santidad de santidades renunciando a nuestra propia voluntad. Y también nos dará lugar a poder ejercitar las virtudes, porque una vez viviendo esa divina voluntad, los atributos de Dios se harán también nuestros y tendremos esa posibilidad de vivir no solamente las virtudes humanas, sino las sobrenaturales. La voluntad de Dios está muy relacionada con la sonriente caridad de todos los días, con el cumplimiento del deber, aunque resulte dificultoso, con la ayuda que prestamos en lo sobrenatural y en lo humano a quienes están a nuestro lado. Qué hermoso hacer la voluntad de Dios, que se manifiesta a veces de una forma muy clara y expresen las personas a quienes debemos obediencia o a través de los consejos que recibimos en la dirección espiritual. Seamos obedientes, vivamos con humildad la voluntad de Dios y tengamos esa aceptación gozosa de la misma en nuestra vida. La humildad, la paz y la alegría para realizar lo mandado hasta en los menores detalles. El humilde se siente gozosamente libre al obedecer. Mientras nos sometemos humildemente a la voz ajena, nos superamos a nosotros mismos en el corazón. Superamos el propio egoísmo y rompemos con sus lazos que nos esclavizan. En el apostolado, la obediencia se hace indispensable. De nada sirven el esfuerzo, los medios humanos, las mortificaciones. Sin obediencia, todo será inútil ante Dios. De la misma forma, Jesús le dice a la sierva de Dios, Luisa Picarreta, yo solo vine a obedecer y a sufrir. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros. De nada sirve trabajar con tesón en toda obra humana, luchar, hacer mucho apostolado, si no es por obediencia y sobre todo a la voluntad de Dios. Hasta lo más valioso en nuestras obras quedaría sin fruto si prescindiéramos del deseo de cumplir la voluntad de Dios, la voluntad de Jesús. Dios no necesita de nuestros trabajos, sino de nuestra obediencia. Seamos obedientes, escuchemos la voluntad de Dios. No nos hagamos sordos a su voz. Dios, este tiempo es para escucharlo y llevar en nuestras mentes y en nuestros corazones el deseo de amar cada vez más la voluntad de Dios en nosotros y en los demás para así empezar a vivir la santidad de santidades. Que Dios te bendiga.